Bien, pues esta mañana iba a permitirme una licencia algo distinto de lo que venimos grabando estas últimas veces. Y es una crítica literaria a un vídeo que escuché hace un poco. Quiero decir primero que esta persona a la que yo le escuché el vídeo es un gran intelectual, uno de los mejores intelectuales que hay. Y coincido con él en muchas cosas, muchos conceptos, en todos los desarrollos intelectuales que hace. Sobre todo referente a la crítica literaria, literatura comparativa, la teoría del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y muchas cosas más. Cómo el postmodernismo está politizado, está totalmente destruido por una serie de conceptos que destruyen la cultura, destruyen lo que es la literatura en sí. Y hay muchas cosas que le he escuchado que están muy bien. Yo vengo a referirme solo a un artículo que él hace, como una especie de una charla, en lo que se refiere al idioma alemán. Un poema que se llama Al idioma alemán de Borges. Y desarrolla este poema y luego hace una crítica de él. Y yo que respeto profundamente, pero yo quiero hacer unas puntualizaciones. Ya digo, son las únicas puntualizaciones que yo tengo que hacerle a este gran intelectual, pero bueno, lo voy a hacer. Primero vamos a leer el poema. Este poema, como decía, se llama Al idioma alemán. Y Borges decía, Virgilias y gramáticas, de la jungla de las declinaciones, del diccionario que no acierta nunca con el matiz preciso. Fui acercándome. Mis noches están llenas de Virgilio, dije un día. Dije una vez. También pude haber dicho de Hölderlin y de Ángelus Silesius. Heine me dio sus altos ruiseñores. Goethe, la suerte de un amor tardío, a la vez indulgente y mercenario. Keller, la rosa que una mano deja en la mano de un muerto que la amaba y que nunca sabrá si es blanca o roja. Tú, lengua de Alemania, eres tu obra capital, el amor entrelazado de las voces compuestas, las vocales abiertas, los sonidos que permiten el estudioso exámetro del griego y tu rumor de selvas y de noches. Te tuve alguna vez, hoy en la linde de los años cansados, te diviso lejana como el álgebra y la luna. Bueno, este es el poema de Borges y este intelectual lo que hace es criticar verso por verso y preguntarse el porqué de ciertas cosas que creo yo que son algo fragagosa. Y empieza, vamos a ir desglosándolo. Dice, mi destino es la lengua castellana, el bronce de Francisco de Quevedo. Entonces, él le pone, hace un retorcimiento de conceptos, es lo que yo creo. Porque dice que por qué dice el bronce de Francisco de Quevedo. Eso es como decir, por qué digo yo, la luna está serena de Lucero. Dijo el bronce de Francisco de Quevedo. Este hombre es muy cervantino y quizá le fastidió que no dijera el oro de Cervantes. Dijo el bronce porque es un metal muy duro. Y dijo Francisco de Quevedo porque es el poeta barroco por excelencia. No porque tenía una animadversación contra Cervantes, ni mucho menos. Eso es sacar las cosas de Quicio, es lo que yo creo. Luego dice, el destino es la lengua castellana, pero dice que le exaltan otras músicas más íntimas. Dice, alguna me fue dada por la sangre, voz de Shakespeare y de la escritura. Bien, sabemos que la abuela de Borges era inglesa, por eso dice voz de Shakespeare. Pero dice en la crítica, esta que digo yo, que la voz de la escritura, si él se considera heredero de aquellos patriarcas de la antigüedad. Y esto representa un desconocimiento tremendo de lo que es Borges o el mundo borgiano en sí. Porque para Borges, su abuela le daba a leer Shakespeare y la escritura. Para Borges, la escritura, la Biblia, era un libro inglés. No griego ni hebreo, era un libro inglés. Porque en su casa o en su biblioteca estaba en inglés. Entonces, no es que Borges se quiera atribuir que desciende de aquellos patriarcas de la antigüedad. No es eso. Sabemos que era orgulloso, desde luego, pero eso no es. Es que para él, la escritura, o sea, la Biblia, era un libro inglés. Entonces, por eso, dice que alguna le fue dada por la sangre. O sea, porque de nacimiento, él era bilingüe, era español, era argentino. Y luego estaba estudiando Shakespeare y la escritura como un libro inglés. Dice, otras por el azar que es dadivoso. En esta ocasión se refiere al francés, porque él fue a vivir a Ginebra y allí tenía que aprender francés. Por el azar, porque tuvo que vivir allí. Pero a ti, dulce lengua de Alemania, te he elegido y buscado solitario. Entonces, él también hace una crítica a esto. Porque dice, no, te he elegido yo, como si él fuera un narcisista o una ególatra que tiene que elegir. No, he sido yo quien te he elegido. Señores, yo también he elegido. Yo empecé a estudiar alemán hace muchísimo tiempo porque yo elegí esa lengua. Cuando después me puse a estudiar otra, yo elegí. Fui yo el que lo elegí. Esto es normal. Esto es lógico. Esto no tiene ninguna crítica. Pero bien, si hay alguien que le ve aquí egolatría o narcisismo, pues bien. A través de las vigilias y gramáticas, de la jungla, de las declinaciones. Eso es así. Es una lengua farragosa, pero a quien nos gusta, nos sumergimos en ella y luego nos da muchas satisfacciones. Dice, mis noches están llenas de vigili. Dice una vez. También podía haber dicho de Hörderling. Y entonces dice, ah, es que si tus noches están llenas de Hörderling tienes un problema. Bueno, señor, las noches son muy largas. Las noches son muy largas. O sea, mis noches también están llenas de Heine o de Hörderling. Y eso no significa que sea un eunuco. La noche es muy larga y hay tiempo para todo. Y se refiere a un... Es un artificio poético. Evidentemente que las noches no están llenas de Hörderling. Si eso fuera así, sería una locura. No puede ser. Se trata de un artificio poético. Y parece mentira que haya personas que esto no lo entiendan. Haine me dio sus altos juiseñores. Se ríe también de esto. Hay que decir que la poesía de Haine es muy sencilla. Incluso para principiantes de alemán se trata... Los Buch des Liedels son unos poemas muy cortos. En los cuales Haine emplea un lenguaje muy sencillo. O sea, los juiseñores, las nubes, la primavera, el amor, die Nachtigalen, que se dice en alemán. Die Nachtigalen, que son los juiseñores que aparecen. Die Schwalben, que son las golondrinas. Un lenguaje muy sencillo. Y en unos poemas muy cortos. Y sirve bastante para aprender alemán, incluso principiantes. Con ese lenguaje tan sencillo, fue con el que Borges estudió alemán y luego después llegó a un conocimiento más alto para leer a Schopenhauer, que era lo que él quería. Bueno, eso exactamente fue lo que yo hice. O sea, yo empecé hace muchísimo tiempo con los versos de Haine. O sea, yo le debo mucho a Haine. Eso es así. Y luego dice... Bueno, dice que eso es una metáfora totalmente tonta y absurda. Yo no lo veo así. Yo encuentro esta metáfora lo más bello que se haya dicho sobre la lengua alemana. Y curiosamente se ha dicho en español. Y esto, el criticar esto, representa un desconocimiento absoluto de lo que es la belleza de la lengua alemana. Que en esas palabras compuestas es donde está la belleza de la lengua alemana. Está su dificultad y está su belleza. Porque esas palabras compuestas las podemos crear nosotros mismos. Nosotros podemos inventar eso. El alemán es una lengua que, ya digo, está fagocitada, está vampirizada por lo que es la historia nefasta del siglo anterior. Pero la lengua alemana es mucho más que eso. Y desde luego que esta metáfora, el amor entrelazado de las voces compuestas, es de lo más bello que se ha podido escribir sobre la lengua alemana. Los mismos traductores que tradujeron esto al alemán, al verlo, le impresiona Ya ahí ya vas creando otras palabras compuestas. Evidentemente es así. Y tu rumor de selvas y de noches. Y dice, bueno, es que eso es lo mismo que si hubiera dicho rumor de no sé qué o de no sé cuánto. No, señor. Es que no se puede expresar de otra manera más poética la belleza de la lengua alemana. Rumor de selvas y de noches. Habrá algo más enmarañado y más confuso que una selva. Confuso. Laberíntico. Y habrá algo más misterioso que una noche. Una noche profunda. Pues así es la lengua alemana. Con un rumor de selvas y de noches. Confusa. Laberíntica y a la vez misteriosa. Así es la lengua alemana. Dice, te tuve alguna vez y hoy en la linde de los años cansados te diviso lejana como el álgebra y la luna. Dice que el poema se salva por estos últimos versos que son bellísimos. Bueno, menos mal que tiene algo bueno. Algo lejano como el álgebra y la luna. Bien, yo pienso que este gran intelectual, digo que tengo gran admiración por él, pero está quizás demasiado influido por un hispanismo, digamos, muy acérrimo, si se me permite. Todo lo que huela a algo extra hispanista, pues quizás a lo mejor le choque un poco. Y por eso yo veo las cosas desde otro punto de vista. Porque yo, los políglotas, amamos las lenguas casi al par. Las lenguas que vamos aprendiendo al par y las lenguas y las literaturas de esos idiomas. Y bien, esto es lo que quería decir. Desde luego y por supuesto que mis noches están llenas de Hölderlin y de Heine. Y por supuesto, seguro y cierto y afirmativo es esto, que la lengua de Alemania es su obra capital y es el amor entrelazado de las voces compuestas. Eso es lo más bello que se ha escrito sobre la lengua alemana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!